El día de hoy vamos a ver Boogie Hoogie, un canal que intentó recrear como va a ser el capítulo 3 de Garden of Bambam Tan solo ve todas estas miniaturas con todos los monstruos que puede llegar a ver Bien, empezamos el video donde termina el capítulo 2 y vamos para abajo Aquí había una marca en la pared, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Sí, no importa lo que hagas, no vayas abajo ¿Qué va a ser lo que está allá abajo? No lo sé, pero espero este video no lo responda Capítulo 3, el inicio Vamos a ver Boogie Hoogie qué es lo que cree que va a pasar Ok, llegamos hasta acá abajo Uy, esto parece como una sala de mantenimientos Sí, 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 mira, hay una puerta de Opila allá abajo Uy, amigo, tremendo laberinto es esta cosa No, 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 no Una tarjeta color rojo, ¿la tenemos? Sí, sí, la tenemos No, no abre La puerta está averiada Uy, mi modo Hay otro interruptor al fondo La puerta de Stinger Flynn Por ahí no podemos pasar Tenemos que entrar por la puerta de Stinger Flynn ¿Será que lo vamos a ver en el capítulo 3? Yo creo que sí Uy, se abre ¿Soy yo o hay algo al fondo? Voy a pausar el video Aquí hay algo, ¿verdad? Se ve como viscoso ¿Eres tú, Stinger Flynn? Una linterna Sí, sí, sí What the fuck? What the fuck? Parece gelatina Le vieron el brazo Ah ¿Cómo? ¿Eran mini Snap Naps? Espera, 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 espera Esto un poquito para atrás No, ya no los vi Creo que eran como 5 Snap Naps Pero pequeñísimos Infestación de arañitas Sí, míralos, míralos, míralos Eran como 5 chiquititos Así bien enanos Corre, corre, corre Vamos a la otra puerta Corre, corre ¡Ah, la madre! Son un chorro Corre, 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 corre ¿Le tienen miedo a la luz? ¿Verde? Es una linterna muy rara Que brille de este color Pero eso sería interesante Poder ahuyentar a los monstruos Ah, y otro pasillo ¡Eh, el dron! Ok Es un pasillo muy oscuro Hay una mini arañita Cierra la puerta Bien Creo que en este pasillo Vamos a tener que ir cerrando Las puertas abiertas ¿Verdad? Al fondo hay un dibujo Y hay un nuevo personaje No sé si se alcanzaron a ver But the steals Everyone avoids me Eh, pero Pero aún así Todos me siguen evitando Otra arañita Aquí dice Eh, yo te recibo Con los brazos abiertos Pero ¿Quién me recibe? Está de color naranja ¿Stinger Flynn? Mira, mira Mira, mira Allá al fondo Allá al fondo Lo ven, lo ven Aquí, abajo del brazo Está toda la familia De De Van Van Pero Hay una serpiente morada Este personaje No lo conocemos Amigo Amigo, estás feísimo El Stinger Flynn Está asqueroso Mira, es este Es este Es este Aquí está la rana Stinger Flynn Bla, 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 bla Todos ya lo vimos Y este ¿Quién es ese pana? Está, está también de este lado El dibujo del monstruo Soy yo Se escuchó un grito Un pasillote Un tren ¿Qué es esto? ¿El Poppy Playtime 2? Ok Estamos Ay Ahí está el monstruo ¿Verdad? Sí, sí Esa es la serpiente Que vimos Oh, oh ¿Qué tenemos que hacer aquí? No No alcancé a leer La misión de El silencioso Steve Recolecta 7 monedas Para montarte en el tren No Aquí siempre tenemos que recolectar algo Primero los huevos de Opila Después las conchas de Captain Fiddles Ahora las moneditas Uy Lo bueno es que Se ve que está fácil recolectarlas ¿No? Porque no es una No es un área muy muy grande Entonces es sencillo Por ahí va la segunda Me da miedo Que nos acerquemos al fondo Y que nos asuste Nos falta una moneda Creo Creo que llevamos 6 No he contado Un papel No confíes en Steve Él no es tu amigo Lo tomaré en cuenta Eso Eso es una persona muerta Esto se puso demasiado turbio ¿Qué es eso? Tiene un papel en la mano Sí, sí Se lo mordeó Oh my god Amigo El silencioso Steve Ni siquiera Es pana de los demás Se los come ¿Es bambalina? No, no puede ser bambalina Oh my god No, no No, no Esto No, no Como que bambalina Está tiesa No mires detrás de ti Ay Está atrás Corre Corre y súbete al tren No mires atrás No voltees Súbete 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 Rápido Rápido Mételas 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 La 7 La 7 Rápido Oh my god Nos va a perseguir por el tren ¿Verdad? Esto va a ser una persecución ¿Podemos caminar por atrás de esto? Se viene Ah Necesitábamos la tarjeta Ahí está Ahora córrele de regreso Pero no voltees atrás Tú No, no ¿Para qué volteas atrás? Tú sigue recto Activa La rama Espérate Así se va a ver la rama Amigo Amigo Qué miedo No, no, no Yo pensé que ibas a ser amigable Pero esa sonrisa Ay No hay que confiar en esa rama ¿Celine Gift? ¿Los regalos de Celine? Ok Dice que vayamos, ¿no? De que Ánimo Entra Entra Eh Para esto ser un video De una persona Que nada que ver con el juego original Sería un muy buen capítulo La verdad O sea, está muy bien hecho Qué grande Boogie Hoogie Haciéndolo Vamos a volver a ver el caracol En esta sala No, ¿el caracol está muerto? Espérate Aquí estaba Celine tirada ¿Qué está pasando con todos los personajes? Puros regalos Puros juguetitos Pero Celine O sea, literal El monstruo de Celine Estaba ahí tirado, ¿no? O era un juguete gigante de ella Una Una tarjeta Rosa Amarillo Ahora vamos a meter colores combinados de tarjetas Sí, mira, mira, mira Esto está muy grande para ser un juguete Tiene que ser el personaje Le quitaron el caparazón No ¿Quién habrá sido? Necesito tu ayuda Eh, tráeme todas las tarjetas Y espécimen Y sangre de espécimen A la guardería Tu amigo Eh, B ¿Tu amigo Bambam? ¿Sigue vivo? ¿What? ¿Nos va a perseguir otra vez? Patitas, ¿pa' qué las quiero? Súbete al tren Que se te va el tren Que se te va el tren Que se te va el tren Oh my god Oh my god Llegamos ¿Ya dónde nos dejará? ¿What? Eh, esa Eh, nada, nada Eso no es un caracol Nada, nada, nada ¿Cómo que el caracol va tan rápido? Debe de ir lentito Por, por las paredes Amigo Tremendo No, no, no Que lo contraten para conductor de, de Fórmula 1 Ahí está Ya nos libramos No Pero, ¿por qué? ¿Por qué va siempre tan rápido? ¿Qué le pasa? A este paso nos vamos a quedar sin partes del tren que tirarle Y las esquiva Amigo, que susto me da la rana De verdad ¿Por qué tienes que estar tan feliz siempre? El dron El dron, el dron, el dron Pégale con el dron El dron va a salvar esto ¡Hala! ¡Le dispararon en el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Era un brazo negro de Jumbo Josh Bueno, si quieren que continuemos con más de estos videos Que todavía tiene muchísimos más Por ejemplo, este cerdito de aquí Y otros más Comentenmelo Y vemos la parte 2 de este capítulo ¡Suscríbete al canal!